Rápido, dale vuelta al chip, ¿no? Ahora, después de la selección, ¿no va a pasar realmente gol? Sí, claro, lo bonito de este torneo es que los partidos son seguidos, creo que la Olimpia tiene muchos partidos y hay que estar constantemente cambiando el chip porque el tiempo no lo da, entonces ya el miércoles hay partido y ya hay que estar preparado. ¿Y lo personal cómo llegas para ser tomado en cuenta por Trovio? Bien, feliz, creo que con la selección es una bonita experiencia y ya que el profe toma las decisiones y si él quiere utilizar de uno, uno está preparado. ¿Terminaste con Calambre, crees que puedas jugar? No, claro, si el partido contra Trinidad fue de más exigencia, creo que por un golpe ahí sentí, pero el partido contra Martínica lo pude terminar bien, no tuve ninguna molencia y no tengo ningún problema. No, creo que el equipo tiene un gran plantel, somos muy buenos jugadores y el que tiene que estar listo y es un plantel de mucha calidad, creo que el profe tiene esa confianza en todos y todos hay que estar listos y preparados que el que le toque tiene que hacerlo de la mejor manera. ¿Estás pidiendo tu segunda etapa como futbolista en la vida de esta como por Pineda? Sí, creo que uno es feliz jugando, creo que cuando a uno no le toca jugar le cuesta más, le toca sufrir, creo que es importante vivir de estas experiencias. ¿Has llegado a ver la familia? ¿Mana? Sí, creo que todo el jugador que no juega sufre, a mí me tocó sufrir y creo que mi familia es consciente de eso y cuando uno se refugia en ellos, pero siempre con Dios del lado de uno, uno siempre puede remar contra corriente y sobrepasar cualquier batalla y gracias a Dios en este momento uno puede disfrutar más del fútbol y feliz, creo que no puedo quejarme. ¿Cómo lo estás viviendo? No, con mi familia creo que es bonito, creo que es importante vivir esto, pero sin, o sea, no dejar de vivirla, pero tampoco creérmela, creo que hay que tener los pies en la tierra, ni una grada arriba como dice mi mamá y viviéndola, creo que feliz, agradecido y con la misma tranquilidad de siempre. ¿Qué carrera estaba acabada después de que no tuviste una oportunidad en la UPN? Bueno, creo que acabada no podría llegar a decir que sí, pero uno siente que es bien difícil y cuesta, creo que me tocó cambiar esa mentalidad, creo que me tocó volver a armarme, volver a tener confianza en mí y volver a crecer, creo que volver a empezar fue muy bueno para mí porque me volvió a ser como persona, me dio madurez y me dio esa personalidad que se necesita para jugar. ¿Quién es la que es el campeonato? Creo que el Honduras tiene muy buenos jugadores, juegan bien, son muy rápidos, creo que aquí de local nosotros tenemos que hacernos sentir, volvemos a casa, creo que es una motivación extra con nuestra gente, venimos de jugar sin público y es bonito ya volver a escuchar la ultra en cada partido. Claro, creo que uno ocupa que alguien confíe en uno y el profe Raúl siempre ha confiado en mí y por eso siempre estoy agradecido con él. El profe siempre dándome consejos, intentando mi crecimiento y uno hay que aprovecharlo, creo que es una persona que sabe mucho de fútbol y uno como jugador tiene que aprovechar eso, que todo consejo que él dice hay que escucharlo y tomarlo muy en cuenta para aplicarlo dentro del juego. Carlos, antes que eres armador, hoy sos un poco más destructor. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Y quién por ejemplo te vio esa mística distinta? Creo que los partidos lo han hecho así. Creo que no es como tan claro ese cambio, porque a mí siempre me ha gustado con la pelota y yo disfruto con el balón. Creo que la otra parte ya es de responsabilidad táctica, responsabilidad dentro de la cancha que hay que hacerlo y sin ningún problema. Creo que es bonito jugar y si me toca jugar un poquito más atrás no hay ningún problema. Creo que es con el tiempo, creo que el tiempo lo dirá. Uno como jugador siempre tiene que estar listo donde hay las oportunidades. No hay que quitarse ni ponerse y hay que estar tranquilo, disfrutando del momento, pero siempre con esa responsabilidad de mejorar cada día. Creo que todo es posible, con entrega, con disciplina, creo que se puede llegar a hacer las cosas bien y que no hay que rendirse. Creo que la vida da vuelta. Hace cuatro meses uno podría decir que ni se lo esperaba, pero cuando llega la oportunidad hay que estar listo. Creo que el trabajo es importante y hay que ser constante. Creo que es la clave.